Dos violentos portonazos que ocurrieron anoche a metros de distancia, esto es la comuna de Peñalolén. Daniela Valdés nos tiene a esta hora más detalles de ambos delitos. Daniela, buenas tardes. Hola José Antonio Priscila, sí, fíjense con menos de 10 minutos de diferencia se registran estos dos hechos en la comuna de Peñalolén y que parten a eso de las 10 de la noche, entonces en la calle Nicomedes, donde la víctima era un suboficial de carabineros en retiro. Bueno, llega este grupo de cerca de 5 delincuentes a bordo a este suboficial en retiro de carabineros y lo golpean incluso con el arma para así llevarse su vehículo que es un Chevrolet Tracker. No conformes con eso, estos sujetos se dirigen muy cerca de allí a calle Marrojo, donde también amenazan de la misma forma a dos mujeres que estaban llegando y les roban su vehículo. Esto queda registrado en las cámaras de seguridad del sector, que son de los vecinos, que de hecho por los constantes robos han decidido instalarlas y bueno, que se dan a la fuga estos sujetos entonces en estos tres delincuentes en el que habían llegado, en el que roban a este suboficial en retiro de carabineros y además a estas amigas, todo en la comuna de Peñalolén. Según lo que se ha dicho y que han declarado estas víctimas, los delincuentes no serían mayores de 18 años si sería una banda especializada en este tipo de hechos. Vamos a partir escuchando las palabras de la víctima de este portonazo registrado durante esta madrugada en la comuna de Peñalolén. Yo he ido a buscar a mi hija al metro, a las torres, cuando llego aquí ella se baja adentro y se estaciona, detrás de mí venía un auto blanco, se estacionó al parecer un Nissan blanco y atrás se estacionó otro, ese en el color no me voy bien. Y se bajan los tipos de atrás, tiene que haber sido porque el día delante yo vi el auto cuando alcancé a bajar un pie del auto, donde aparecen como cinco tiros con ahí y uno con armamento. En menos de cinco minutos entonces no solo asaltan a esta persona, sino que también a esta pareja de amigas en un portonazo que se registra solamente a cuadras de este otro delito. Les comentaba yo que se cree que puede ser una banda especializada por la forma en que actuaron en solo minutos. Escuchemos también las palabras que hubo del oficial de Ronda de ese sector de Santiago. Un ciudadano mientras llegaba a su domicilio en la comuna de Peñalolén fue abordado por cinco sujetos que se transportaban en un vehículo donde los cinco bajan y uno de estos procede a intimidarlo con un arma de fuego. Una vez que bajaron al conductor, este procede a golpearlo con la misma pistola en su mano derecha ocasionando lesiones de carácter leve. Posteriormente a esto, le sustraen su vehículo particular y se dan a la fuga en dirección desconocida. Más tarde, alrededor de diez minutos posterior a este robo, estos individuos utilizan el mismo vehículo para realizar un siguiente portonazo en lo alrededor de este pasaje. Hasta el momento no hay personas detenidas y nada se sabe, por supuesto, de estos delincuentes. Revisamos ahora otra información policial que tuvo lugar en la comuna de Melipilla, lugar donde también se registró un homicidio que va a ser investigado, pero que aparentemente se trataría de un ajuste de cuentas. Fíjense que en ese lugar fallece entonces una persona de 17 años identificada como Juan Amansur Villalobos. Esta persona lo que se cree es que habría sido una banda rival la que llega hasta la calle Miraflores y que golpea la puerta de este domicilio donde además resultan heridas otras dos personas. Inmediatamente le dispara, por supuesto, acabando con la vida y dejando herida a dos personas adultas identificadas como Francisca González Flores y Maike Calderón Villalobos. Ellos fueron trasladados hasta el Hospital San José de esta comuna donde se encuentran recuperándose. Escuchemos las palabras que hay del oficial de Ronda de ese sector. Las características son algo confusas toda vez que testigos manifiestan que habrían llegado individuos desconocidos en un vehículo movilizado y estas personas venían premonidas con armas de fuego. Lo primero que habrían hecho habría sido incendiar el vehículo que se encontraba en el exterior del domicilio y posterior de esto comenzar a generar disparos. Y nos trasladamos ahora hasta el sector oriente de Santiago, específicamente la comuna de Las Condes, donde también se registra durante la madrugada un choque que deja al conductor y por supuesto a su vehículo en el jardín de una casa. Esto porque este automovilista pierde el control del vehículo impactando con el muro. Lo derriba y además por supuesto queda en el jardín dándole un susto a las personas de ese domicilio. Fíjense que se trata de un conductor de 33 años que aparentemente se investiga haya viajado bajo los efectos del alcohol. También vamos a escuchar las declaraciones que hay a raíz de este procedimiento que dejó a esta persona entonces detenida. Bueno, bomberos concurrió por un llamado de un choque de un auto contra un muro en el cual había una persona lesionada, que fue el conductor, la cual fue atendida por bomberos. En el lugar se encuentra una curva, la cual es conocida por múltiples accidentes que ocurren en el lugar y esta persona que venía de exceso de velocidad pierde el control del vehículo proyectándose contra un domicilio. Al tomar contacto el vehículo con el domicilio derriba un muro y queda en el patio frontal del inmueble que afortunadamente a esa hora no se encontraban personas, no causando terceros lesionados. Esto se registra todo en calle Las Malvas, le decía yo, durante la madrugada y como explicaba también entonces esta autoridad, esta persona pierde el control al verse enfrentada a esta curva que finalmente lo hace chocar contra este muro y además ingresar a este domicilio donde por supuesto estaban los propietarios de la vivienda, por supuesto los vecinos del sector muy asustados también nos dieron declaraciones y también hubo parte médico desde la clínica. Se pasó un disco pare, se pasó un lo motoro y justo venía también otro auto cruzando y después yo lo vi que venía demasiado rápido sin luces y como no conoce esta calle me imagino yo, se tomó la curva y se metió dentro de la casa. Justo ahí había un señor con una guaguita en un coche y él mismo salió solo del auto. De pronto sentimos un estallido súper fuerte y empezó a entrar humo a la casa. Entonces salimos corriendo porque pensé, o sea, yo pensé que eran bombas, que habían tirado bombas y cuando salimos nos encontramos con este auto que había embestido aquí el muro y era chocado. Nosotras no estábamos menos mal en la casa en el momento en que el auto impactó. Lo bueno es que no hubo lesionado, pero sin duda impactante, impactante encontrarse con este escenario en tu casa. Por el estado en que viajaba y además por los daños que generó en este domicilio, este conductor va a pasar a control de detención durante esta jornada y afortunadamente no hubo personas lesionadas porque como comentaba este testigo, había personas en el domicilio, específicamente los propietarios y además un menor Priscila José Antonio. Sí, que es lo más grave. Muchas gracias Daniela por tu completo informe. Buenas tardes.